Ayer comenzamos y vinieron, vinieron bastante gente, vino COVID y calendario hasta un niñito de dos meses, así que bueno, invitamos a todas las familias que se acerquen y bueno, a vacunar a sus niños, adultos, el que quiera venir está de 18.30 a 21.30. Eso va a ser durante toda la semana, ¿no? Durante toda esta semana y también en la última semana de marzo, la semana del 28. ¿Esto es en el vacunatorio central? Esto es en el vacunatorio central. ¿Qué pasó con el tema COVID en cuanto a lo que es esta dosis? ¿Vinieron por primera dosis, por segunda o ya vinieron algunos por tercera? Vienen de todo, todavía siguen viniendo primeras dosis, bueno, segunda, tercera, hasta la cuarta para factores de riesgo se está haciendo también. De todas maneras es bastante fluido, ¿no? Decíamos que de haber colas por todos lados, ahora es como que aparecen unas personas todos los días, se vacunan, ¿no? Sí, sí, ya es menos la cantidad que están viniendo y bueno, más que todo estamos haciendo calendario, que eso es importante, que vengan a actualizar su esquema. Más que todo los niños de dos años, menores de dos años, seis años, once años, eso estamos esperando que vengan. ¿Hay que traer alguna documentación con respecto del esquema? Porque por ahí algunas personas no saben que se vacunaron o perdieron alguno. ¿Dónde se puede comprobar esa documentación para saber qué vacunas tienen que aplicarse? Los que han perdido su carnecito, tanto sea la primera dosis, segunda o tercera que quieran colocarse, nosotros tenemos registro acá, está el sistema NomiVac, los buscamos, así que que vengan sin problema. ¿Cuánto a los de calendario, qué tienen que traer? El calendario tienen que traer su libreta de vacunas, porque ahí sabemos nosotros qué vacunitas le falta y le completamos esquema. ¿Cómo está el stock de vacunas? El stock de vacunas está excelente, tenemos de todas las vacunas de la que pidan, menos Sputnik 1, el componente 1 no lo tenemos.